Yo ya con una integrante de ellos, yo porque me ha gustado mucho. Así veo yo que tuvieron química. Con la 4x4%. Ah, con la 4x4. ¡A todo el terreno! ¡No soy choc! Oiga, se está llevando algo bueno. Pero va a ser parte de... Una prenda hermosa se está llevando. ¡Ahhh! ¡No sé, a usted! ¡Ay, tía Lidia! ¡A todas maneras! ¡Tía Lidia! ¡Tía Lidia lo va a abandonar! ¿Y usted qué dice, tía Lidia? ¿Qué dice, tía Lidia? Toda la semana aquí con usted y lo manda allá. ¡Ah, él me manda allá! ¡Vaya! ¡Tía Lidia lo quiere más para él que para ella, dice! Si ella me dice que sí, obviamente yo voy a respetar la decisión de ella porque ella va a tener mando sobre mí. Si ella dice, usted no va a ir hoy a grabar, obviamente yo voy a respetar su decisión. ¡Ya, dígale que sí, ya! ¡Pero! 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 ¡Uy! 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 Entonces, mi permiso los tiene. ¡Uy! Cometo a estar con ella actualmente comprometido para estarla visitando y que ella también se comprometa conmigo y ya no vaya a... ¡Bravo! ¿Cómo va a creer que se va a casar? ¡Ah, ya salió! ¡No, en ningún momento! ¡No soy paposa, yo soy paposa! ¡No, nada, yo voy a pedir la boda! ¡No, no, 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 no. ¡Salguendo con el anillo! ¡No, tenemos tres hijos! ¿Y cómo va a serlo? ¡Fue, fuera, fuera! ¡Fue, fuera, fuera! ¡Fue, fuera! ¡Fuera! ¡Fue, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Anda llorando. Mira, mira, qué descostumbre que tiene cuando mira, mira, se enamora a las muchachas, mira, y tiene tres hijos, mira, y de esposa. Mira que quería ser nuestro cuñado. Y ahora, ¿y los anillos? ¿Qué pasó con los anillos? Salga en carrera con los anillos. No quiero nada de los mentirosos como usted. No, 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 no. Ella está en sí, no, no es lo que no es. Yo había comprado sí, no es el mío, me había quitado. Ella está siendo mentirosa porque ella lo que no quiere es que yo la deje a tía Lidia con sus aventuras porque no quiere que me vaya a vivir allá con ellos. Es que yo la deje a tía Lidia con sus aventuras. Yo soy mentirosa porque no soy una hija suya. No, 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 no. Yo le voy a decir algo. Esto se acabó. No, no ha decepcionado. Miren, Maruca anda buscando algo por aquí. ¿Quién le perdió? Yo le voy a decir algo. Yo buscando el anillo anda pobrecita. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. ¿O se cayó uno? ¿O se le cayó uno? No, pues y también querido amigo. Pero yo lo que le voy a decir es que ella me cayó porque es como una mentira que le fue. Ella dice que ella es hija mía y que ella es mi comprometida, pero ella es hija de lechero porque ella me puso los cuernos ya tres veces a mí. Por eso miren. Pero mira, no es así. Pero ni a mi esposa, eso es para el de mí. Ella no puso a mi hermano. ¿Cuáles veces? Tres veces. ¿Y usted si es? No. Miren, miren desde que. Miren desde que. Miren, miren desde que. Miren desde que. Miren desde que mi esposa, ve como se le ha hecho el pelo por mexicano. Desde que mi hermano el Salvador crece ese, ve dijo, yo a usted ya no lo quiero, que me gusta es don Giovanni y yo con el señor. ¡Wow! ¡Bien, hombre! Sí, pero yo lo dije porque... Entonces, ustedes quieren compartir en mi cuñado. ¡Ya saben tanto! ¡Abre, padre! ¡Ya ven! ¡Vaya, cambia! ¡Vaya, cambia! ¡Vaya, cambia! Se había ido dos años, se había ido de la casa y miren, miren, mi hija, cómo está de grande y no me ha ayudado, pero ni en cinco me ayudó. ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Dígale a la pibia! ¡Vaya que descarada de lechero! ¡Sin vergüenza morir! ¡Qué descarado! ¡Y mire, ve! ¿Y usted cómo es así? Como ya veo uno de vos, ¿qué es? Así como la quería engañar a usted. Es que no tenía lentes, por eso... ¡Ay, no me puedo de la casa! ¡Tiene que comprar lentes! Tenía lentes, pero eran muy bonitos los lentes y lo vio bonito a usted. Pero cuando ya se fijó, se quitó los lentes. ¡Yo de suerte mis lentes! O sea que como ella andaba con lentes oscuros. Y cuando lo vio a él, lo vio bonito. Andaba con lentes oscuros a ella y cuando lo quitó, lo vio y... ¿Se asustó? Bueno, pues yo... Yo me quiero casar con ella y ella... Con permiso, pero yo no. ¿Por qué? No me cuento nada para ella si usted me ha caído bien. Como dijo uno de los chistes... No como cualquier cosa. ¡Ahhh! Pues yo pienso de la persona de él, de que él es más sincero que... Que este señor... No tengo ningún hijo, ni nada, nada. ¡Ajá! ¡Ay, no! Ya está diciendo que no tiene hijos. ¡Uhhh! ¡Está mintiendo! Porque yo no estoy dando mentiras... Que digo no tengo esposo, no tengo... Yo estoy diciendo que lo voy a dejar a él... Definitivamente que haga... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está mintiendo usted! Para que vean de que todo lo que está aquí... Se lo está insinuando. Como ya le gustó a él, dijo... Yo solo lo voy a dejar con otro clavo, ¿no? ¡Ahhh! Óyame bien, ella dice que ella es hija mía. Ella es hija de lechero... Y la que está grabando es hija de leñatero. ¡Ahhh! 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 O sea que ha andado con lechero y con leñatero. Pero mire, prefiero a él de papá que a usted. ¡Ahhh! 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 ¡Mira hasta dónde en ella es sinvergüenza! ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! pero dice que ya mandó a hacer la prueba de ADN y ahorita me la acaban de entregar y miren ¡me las inscribas! 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 ¡no! ¡yo me voy a ir a matar! ¡me las inscribas! miren Rosker quería conseguir otra y nos estaba negando ¡ay qué barbón! ¿y cómo puedes negar si es igualita vos? ¡ay! 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 ¡se pared! ¡se pared! ¡claro! ¡como soy más guapa yo! ¡chocolate! ¿está más alta que yo? ¿está más alta que yo? ¿está más alta que yo? no, yo pues sinceramente le digo que yo voy a conquistarla a ella como de lugar si la puede conquistar pero... ¿usted luche? ¿están de acuerdo usted y me da el permiso de que luche por ella? va ¿está bien entonces? bueno entonces nos vemos en el próximo video ¡ay! 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 ¡ay!